No solo es más feliz, sino que resuelve los problemas más rápidamente y de forma más asertiva. Pero, ¿ustedes sabían que quienes siempre buscan el mejor lado de las cosas pueden vivir hasta 12 años más que los pesimistas? Mejor dicho, si usted no es tan positivo, hoy le estoy dando muchas razones para que se vuelva una persona muy optimista. Pues precisamente, de esto hablé con la gente en Bogotá. ¿Para qué creen que sirve ser positivo? Ser optimista, ser optimista nos sirve mucho para salir adelante, para hacer lo que uno quiere. Para todo. Para gozarme la vida. ¿Para qué sirve ser optimista? Para ser cada día mejor y alcanzar nuestras metas. Para todo. Para sentirse bien en sí mismo y lograr sus metas. Pues es necesario por la actitud, porque es como tú veas las cosas y si tú ves con optimismo, tú eres una persona emprendedora. Y se requiere de eso, de actitud positiva para empezar.